La velada contó con la participación de artistas que defienden los más diversos géneros. Sin embargo, el denominador común fueron las letras del querido viejo, el eterno Lázaro García, una noche donde la música fue el eje central. Lázaro es una figura imprescindible en nuestra música, así en Fueguera y Cubana, en La Trova, no solo por sus valores como músico, como compositor, sino por sus valores humanos, porque era una persona súper modesta, que yo creo que todos debemos beber de esa savia. El año pasado hicimos un disco con su música y paseamos sus canciones por diferentes géneros, por diferentes estilos. Hicimos este arreglo en forma de ranchera, de una canción que fue incluso concursante de un Adolfo Guzmán, y entonces nada, quisimos rendirle este homenaje desde la perspectiva de un mariachi, pero no es otra cosa que una canción con esa arritmática de ranchera. El año pasado recibimos la tristísima noticia de que Lázaro se nos iba físicamente. Estábamos comenzando el festival y ese mismo día partió. Y ha pasado un año y siento la misma tristeza de aquel 15 de abril. Pero aquí estamos y siempre será una alegría inmensa ser su hijo repentista y desde las décimas acompañarlo siempre. Primer aniversario desde su partida física, pero presente en cada acorde y dedicatoria. Al sur de mi mochila, una de sus letras más conocidas, es el nombre del Festival de Trovas y Enfegueros, donde hoy se les recuerda. Confluyeron en el escenario varias generaciones, símbolo del relevo que Lázaro García dejó con su impronta y enseñanzas. Alien Armas Enríguez, Notizur.